Música Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Haber sobrevivido millones de resacas Nos acaban de ofrecer Fernet en el Bondi Y lo vamos a acompañar con un manito estar En su versión Small Y esta que no la comemos hace 4 años tranquilamente Esto es Lo raro es que pusieron una película con un secuestro Eso normalmente no se hace Música 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 No sé ni que qué hacer, ahí está el capo que me lo está llevando, vueltas primeras. Estamos en Argentina, técnicamente. Regresando a su país. Pasamos en Argentina nuevo. Entre tres meses les contamos si les gusta o no, 28 de enero de 2018. Cuatro años después. Se me han encima como un chico. Por lo de Argentina. Quiere país, nada más un país. ¿Cuáles son tus primeras impresiones en Argentina? Todavía no viste a ningún precio. Es un país que me gusta mucho. Bueno, no nos querías llegar a Rosario, que también nos llegamos. Y después vamos. Los libros, las canciones y los pianos. El cine, tus traiciones, mis enigmas, mi padre. Yo te amo. Los misterios, el whisky malo. Los odios, el amor, los escenarios. El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días. Son las tres de las. Son las tres de las, ¿eh? Son las tres de las. Son las tres de las. Me llevo a dormir, ¿eh? Me llevo a dormir, ¿eh? Me llevo a dormir, ¿eh? Me llevo a dormir, el chico. Ya estamos hablando como para salir, ¿eh? Me llevo a pasar, y lo que todo... Me estás dormido aún. Ahora me voy a buscar un barco, ¿no? ¿Qué pasa? Es la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino.